¿Estás cansado de los mismos juegos de siempre? ¿Harto de no poder entrar a jugar con tus amigos porque están en títulos que no tienes? ¿Quieres una consola de la nueva generación? Xbox All Access ya llegó a México y es la solución a todos tus problemas. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Xbox All Access ya está en México. ¿Qué? ¿No sabes lo que es Xbox All Access? Xbox All Access es la mejor opción todo en uno para que compres tu Xbox Series X o Xbox Series S y dos años de Xbox Game Pass Ultimate en línea desde la comodidad de tu hogar. Una vez que recibas tu consola necesitarás canjear el código de Xbox Game Pass Ultimate para tener servicio por 24 meses. ¡Ahora ya estás listo para jugar! Seguramente te estarás preguntando Oye Xbox, ¿pero dónde obtengo esto llamado Xbox All Access? Puedes adquirir tu Xbox All Access en Liverpool.com.mx, Walmart.com.mx y Sam's.com.mx Así que, ¿qué estás esperando? ¡Bienvenido a la nueva generación de Xbox! Y eso no es todo. Bienvenido también a más de 100 juegos gracias a Xbox Game Pass Ultimate. Inhumade 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 Inhumade